Che, 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 chevera que chevera que che ¡Ché, ché, 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 chévere que ché! ¡Sí, sí, señor! Somos simones de corazón Somos simones de lo mejor Somos simones de la paz ¡Sí, sí, señor! Somos simones de corazón Somos simones de lo mejor Somos simones de la paz ¡Ché, ché, 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 ché! ¡Ché, ché, ché, ché! ¡Ché, ché, 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 ché! ¡Ché, ché, 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 ché! ¡La Simón! ¡La Simón! ¡La Simón! ¡La Simón! ¡Una, dos, tres! ¡Mueva cabeza! ¡Con cerveza! ¡Una! ¡San Simón! ¡Salud! ¡San Simón! ¡Ay, corazón! ¡Amica, amica! ¡San Caporal! ¡Ey, ey, ey! ¡Para los Simones! ¡En Catecundo! ¡Sí, señor! ¡Vamos cantando! ¡Bailamos con pasión! ¡Somos los mejores! ¡Sí, señor! ¡Bailamos con fuerza y devoción por nuestra nación! ¡Oh, Lilia! En todas partes bailan los camporales, ánimo, cultura, raíz e identidad de nuestra nación ¡Bolivia! Sienten mi ritmo, sienten los simones siempre presentes, rojo, amarillo y verde en mi corazón ¡Bailando los camporales! ¡Bailando los camporales! ¡Con mi bella zampa morena! ¡Mi tierra boliviana en mi corazón! ¡Somos los camporales! ¡Somos los camporales! ¡Sí, señor! ¡Fuerza y alegría! ¡Sienten mi alma y mi corazón! ¡Eso es Cachabamba! ¡En Bolivia! ¡Sí, señor! ¡Sendimos las raíces! ¡Aquí están los San Simón! ¡Así, señor! ¡Así, señor! ¡Así, señor! ¡Así, señor! ¡Así, así! ¡Así no más! ¡Baila morena! ¡Con sabor!